Internacional Nigeria, un terrorismo más cruel que Boko Haram, los fulani. Los fulani son una etnia de pastores nómadas musulmanes integrada por terroristas que están expandiendo su criminalidad entre las aldeas del sur de Kaduna. Desde hace tiempo han existido rivalidades por las tierras entre los pastores musulmanes y los agricultores cristianos. En la actualidad, los fulani son un verdadero grupo terrorista, poseedor de armas sofisticadas con gran financiación y que acribillan a su paso aldeas y casas de cristianos. Junto a los motivos sociales o económicos que existen desde antiguo, ahora se aprecia claramente una motivación antirreligiosa. Se ha convertido en una persecución religiosa, comentó el obispo de Kafanchán, monseñor Josef Vagovirid, a ayuda a la iglesia necesitada. Estos terroristas ganaderos actúan con total impunidad, arrasan los poblados, asesinan, se quedan con las tierras e imponen la saría. De hecho, en este estado existe un toque de queda a las 6 de la tarde, durante el cual deja de haber electricidad y nadie se mueve de sus casas. Ante la pregunta, ¿son peores que Boko Haram? Monseñor Josef Vagovirid respondió, Hoy por hoy sí, el número de muertes parece aumentar día tras día con nuestros alrededores plagados de fosas comunes. Muchos terroristas de Boko Haram se han integrado en los fulani para extender el yihadismo en el país. Atardece en esta región de Nigeria y nuestra seguridad corre peligro. Os ruego que encontréis una manera de dirigir la atención del mundo hacia el terrorismo de los pastores fulani, expresó el obispo. ¡Suscríbete al canal!